Carretero, bajando de la montaña Muy de madrugada cuelgo la carreta junto a mi corral Aseguro pasto, tortilla, rescoldo y huevo pa'l camino Ya taneado el trigo pa' moler harina y avena chancar Hay que asegurarse con un buen lugar allá en el molino Voy pa' Kirigüe, voy a moler pa' mi chiquillo, pa' mi mujer Voy pa' Kirigüe, voy a comprar hierba y azúcar para matear Se acerca el invierno que trae la lluvia con el ventarrón Y hay que asegurarse con algunos mistos pa' pasarlo entero Debemos viajar mañana a Kirigüe a vender carbón No vaya a llover, después no nos deja salir el estero Voy pa' Kirigüe, voy a moler pa' mi chiquillo, pa' mi mujer Voy pa' Kirigüe, voy a comprar hierba y azúcar para matear Con rocío escarcha, aunque esté de noche, tengo que salir El hambre no espera, pan pa' los chiquillos tengo que traer Pido un hueco, he prestado la vaca, clavela y está por parir Son más de diez horas de duro camino para ir y volver Voy pa' Kirigüe, voy a moler pa' mi chiquillo, pa' mi mujer Voy pa' Kirigüe, voy a comprar hierba y azúcar para matear Voy pa' Kirigüe, voy a moler pa' mi chiquillo, pa' mi mujer Voy pa' Kirigüe, voy a comprar hierba y azúcar para matear Carretero, volviendo pa' la montaña